La actriz Libia Brito está festejando a lo grande el super éxito que ha tenido su nueva telenovela. Esto a pesar de todos los pronósticos que tenía en contra. A través de redes sociales y medios de comunicación se ha dicho que el pueblo mexicano tiene memoria corta. Y es que tan solo hace unos meses Libia Brito literalmente estaba en el ojo del huracán. Pero esos escándalos parece que ya los millones de televidentes no lo recuerdan. En el mes de julio del año pasado, Libia Brito vivió uno de los momentos más oscuros para su vida y para su carrera. Ella y su novio se habían pasado de listos con un paparazzi al cual no solamente le quitaron su equipo de trabajo, sino que también le hicieron mucho mal físicamente. El contratiempo fue ascendiendo cuando también se dio a conocer que Libia Brito y sus abogados trataron de comprar a las autoridades de Quintana Roo para poder librarse de una vez por todas de esos señalamientos. En redes sociales Libia Brito le estaba pasando muy mal, pues muchos mexicanos le estaban pidiendo que se fuera de México. Todos estos escándalos provocaron que el productor Juan Osorio sacara a la cubana del proyecto que tenía entre manos. Sin embargo, su colega El Güero Castro aceptó el reto y la puso como protagonista de su nuevo proyecto. Al Güero Castro no le importó para nada que esta actriz estaba siendo señalada por millones y millones de personas. Todos los pronósticos indicaban que esa telenovela iba a ser totalmente desdeñada por la audiencia, solamente porque tenían a Libia Brito como protagonista. Pero a la hora de su estreno fue todo lo contrario. En sus primeros capítulos, esta telenovela rompió récords de audiencia. Tan solo en su capítulo de estreno se registraron más de 3 millones de personas viéndola. Esa tendencia continúa en los capítulos siguientes, lo que despejó por completo las incertidumbres del Güero Castro, dándose cuenta que en verdad México sigue queriendo muchísimo a Libia Brito. Todo resultó mejor que lo planeado, pues el productor quedó muy sorprendido por todo el apoyo que le han dado a la cubana. Si bien la telenovela también tiene un elenco súper llamativo, esto no justifica que Libia haya triunfado por lo alto tras su regreso a la televisión. Tan solo hace algunas semanas atrás muchísimas personas aseguraban que la carrera de Libia Brito de plano había llegado a su fin. Lejos de eso, parece que todo el público que la señaló en su momento, ahora casi casi la tiene en un altar. De nueva cuenta se vuelve a cumplir lo que han dicho por tantos años. Haga lo que haga un famoso al final. Siempre será perdonado por el pueblo tan olvidadizo. Vale la pena recordar que Libia Brito ni siquiera le ofreció una disculpa pública al fotógrafo. Y hasta la fecha, a más de un año de lo sucedido, ni siquiera le han podido regresar su cámara. El señor no ha vuelto a trabajar porque no tiene el equipo. Y aunque Libia Brito lo señaló legalmente, diciendo que por él ella no tenía trabajo, parece que ahora los papeles completamente se invirtieron. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.